¿Qué pueden llegar a arrojar? Porque estas pericias determinarán qué es lo que se halló en esa camioneta. Porque hubo un positivo de luminol, porque ese positivo de luminol resta que se determine positivo en torno a qué. ¿Bien? ¿Puede ser sangre? Sí. ¿Puede ser sangre humana? ¿Puede ser sangre animal? ¿Dentro o fuera de la camioneta? ¿Puede ser óxido detrás de la rueda delantera derecha? Ah, puede ser un millón de cosas. Incluso puede haber un animal que hayas tocado. Por eso la cautela en torno a qué reaccionó el luminol. ¿A qué reacciona el luminol? Al hierro. A la hemoglobina que contiene hierro en la sangre y por eso a veces hay falsos positivos. ¿Por qué? Porque también puede reaccionar a abrasivos, al óxido. Y en la medida que se toma un positivo de luminol, se extrae un hisopo. Ese hisopo permite tomar una muestra de aquello que reaccionó al luminol. Y a partir de esa muestra se hace una pericia adicional que determina a qué reaccionó el luminol. ¿Había habido falsos positivos? Sí, en la pericia que hizo la Policía de Corrientes. Lo que ocurre es que la Policía Federal utiliza otro tipo de reactivo para el luminol que es un poco más eficiente. ¿Y esos pelos también que habían comentado, dónde estaban? Los encontraron en la parte trasera de la camioneta y en la caja. Ahora, puede ser de cualquiera. Puede ser de Cailaba, de Pérez. Puede ser de cualquiera. Lo que importa es que tenían el bulbo y el bulbo permite realizar el análisis de ADN. Pero volviendo al luminol... Perdón, quedándome con lo del luminol, sí. Si vos, por ejemplo, no sé, chocás a alguien pensando en la hipótesis de un accidente y lavás después la camioneta, ¿el luminol detecta igual ese rastro? Sí, de hecho, uno de los rastros sería compatible con que le ha pasado el agua por encima de esa mancha a la que el luminol reacciona. ¿Por qué hay que elegir bien las palabras? ¿Por qué hay que elegir bien las palabras para mantener cautela respecto de qué datos va a arrojar esa pericia? Esa pericia, la del luminol, para determinar primero si es sangre. Si es sangre, si se puede extraer un perfil genético de ADN. Y si es un perfil genético de ADN el que se extrae, si es compatible con el de loba. Mirá todos los pasos que hay que hacer. Indican a la jueza federal, por serpenso, que hay que esperar. O sea, que si el resultado del luminol llega a dar que pudo haber sido óxido, el pelo puede ser de un familiar y estamos en cero de nuevo. Cero de vuelta. En realidad tenés el rastro de orífero de los perros. Hasta ahora es lo más firme que hay, es lo único casi. Habrá que esperar que arrojan estas pericias. ¿Por qué es importante? Porque se han pedido algunas testimoniales, se pide la testimonial de la Udelina. De hecho, los fiscales federales pidieron que la Udelina sea imputada por encubrimiento. Ayer lo contamos, pero ¿por qué la jueza lo deniega? Porque, claro, ahora todo se mira como, bueno, la jueza no quiere que vaya a presa a la Udelina. No, la jueza lo que le pidió a los fiscales es, díganme, encubridora de qué delito y en qué calidad. Porque ahora está averiguación de delito, sigue siendo averiguación de ilícito la investigación. Con estas pericias, la doctora Poser Penso probablemente acceda al pedido que hizo ayer el abogado Tito González de Cailaba y de Pérez para que sus defendidos amplíen su indagatoria. Porque lo pidió. También pidió Tito González que se intervengan los teléfonos, en realidad que se analicen las comunicaciones, del abogado de la Udelina, de Codazzi, para determinar cómo se dio esa trama tan confusa y tan ensombrecida en torno a la testimonial de la Udelina durante el viernes. Pero eso es una violación al derecho de defensa en juicio. Claro. Bueno, lo ha pedido. O sea, está pidiendo cualquier cosa, no tienen nada. Honestamente, no tienen nada. Te piden cualquier cosa. Es como que yo intervenga en el teléfono del abogado que se comunica con su defendido. Está violando el derecho de defensa en juicio. En realidad, no, no. Lo que busca es determinar si hubo conexiones entre el abogado y parte de la cúpula provincial. Pero viola el derecho de defensa en juicio. Entonces, acá hay toda una trama que no entendemos, no conocemos. No conocemos, se van plantando cosas. No sabemos, en definitiva, cuál es la cuestión de fondo. Lo que hay es una enorme cantidad de dudas, por dichos de la política, fundamentalmente. Habló el gobernador, Patricia Bull, se mete, mete en la cuchara, dice cualquier cosa. Entonces, ahí esto confunde más a la sociedad. Lo que hay es una justicia que está, a mi juicio, creo, desde acá, no estoy en corrientes. Es una justicia que está atada de pies y manos porque no tiene nada. Han hecho trampa. Por eso todavía, hay que esperar la pericia. Hay que esperar la pericia. Ojalá, pero ojalá. Y si es un pelo de un hijo de él. Y sí, está en acero. ¿Por qué no?